hola amigos secretarios del puerto de sal y el día de hoy vamos a ver lo que es una planta con deficiencia de calcio y en primer lugar que vemos esta deficiencia en sus hojas sus hojas y en su crecimiento que es muy mínimo obviamente por falta de calcio también podemos ver lo que son sus frutos sus frutos siempre van a salir con hongo o nunca van a cuajar al tamaño perfecto o caen antes de tiempo como pueden ver esta guanábana esta guanábana tiene hongo por falta de calcio entonces esta guanábana no va a llegar a su proceso de madurez porque el hongo se la va a terminar de comer aquí estamos amigos seguimos para así preparar nuestro poderoso abono con un 95% de calcio la cual no está utilizando cáscara de huevo la licuadora para poder hacer nuestra batida de cáscara de huevo esta batida es especialmente solamente con cáscara de huevo la cual se volverá un polvillo para así aplicarlo a nuestra tierra para que así genere calcio para nuestras plantas con la cual vamos a poder sacar más provecho a nuestras plantas y tener unos frutos más saludables y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A una pequeña esmática que tengo allá de manzana la cual la vamos a aplicar más adelante vamos a ver el video. Es importante que sepan esto. Este abono se toma un tiempo en este material de un mes para poder procesarse. Así que es necesario que sepan esto. Un mes antes apliquen este abono para que sus plantas estén muy fuertes y saludables. Hacemos una zanja en lo que es al lado de nuestra planta. Con mucho cuidado no vaya a ser que molestemos sus raíces. Después que hacemos esta zanja entonces procedemos a aplicar lo que es nuestro abono de cáscara de huevo. Este abono es 100% natural y a la vez tiene un 95% de calcio la cual va a ser muy útil para nuestro suelo como planta. ¿Por qué digo para nuestro suelo? Porque también sirve para que nuestro suelo neutralice lo que son los ácidos. Esos ácidos que pueden quemar nuestra planta. Así que le aconsejo que hagan este abono en su casa de cáscara de huevo. Aparte de que tiene un 95% de calcio también sirve como un neutralizador del ácido que produce nuestro compost. Así que le pido que se suscriban, que le den like. Estos son mis maceteros. En esta ocasión les voy a enseñar lo que son mis cebollas. Las estoy dejando para poder sacar semillas y poder plantar en lo que es mi huerto. Aquí tengo también apio, la cual también quisiera tener semilla de apio. Y como ustedes saben también tengo lo que son mis plantas de manzanas que están muy elegantes. Como la pueden ver allá toda ella. Bastante verde se ve el apio y la cebolla se ve bastante bien. Espero tener pronto todo esto. Así que suscríbase, de like, comparte y no olvide darle a la campanita. Gracias. Gracias. Gracias.